Esta es una producción de Grupo Fórmula. Me lazo ahora con Ricardo Becerra, el presidente del Instituto de Estudios para la Transición Democrática. Mi querido doctor, ¿cómo estás? Hola Leonardo, muy buenas noches. Un gusto estar contigo y con tu auditorio. Oye, ayer me acordé de ti porque salieron dos nombres a la mesa. Uno es el del ínclito Mauricio Toledo, que bueno, pues por distintas razones la mayoría morenista no quiere procesarlo. O sea, no le ha querido levantar el fuero. Y por otro lado, veo que el PAN está considerando la posibilidad de nombrar a su coordinador parlamentario en la persona de Jorge Romero. Y yo recuerdo que cuando tú formabas parte del órgano, tú fuiste subsecretario del gobierno en su momento y después estuviste en el órgano este de la reconstrucción, uno de los puntos centrales, refrescame la memoria, es que había tres diputados. Uno es Leónel Luna, que ha muerto, y otros dos estos que mencionaban que literalmente lo que hicieron fue tomar los recursos de la reconstrucción, que entiendo eran más de 8.500 millones. Ricardo, ¿por qué no me recuerdas aquella fase de la historia reciente de la ciudad? ¿Por qué no vale la pena traer a colación estas cosas y no creer que el mundo se hizo ayer, Ricardo? Pues es muy pertinente tu observación, en efecto, Leonardo. Como recordarás, después del terremoto de septiembre de 2017, se conformó una comisión, la Comisión de Reconstrucción, pues que tenía a cargo atender esa emergencia y establecer, digamos, el primer plan para atender la reconstrucción, para atender a los damnificados y para atender el daño que había sufrido la ciudad. Para organizar esa atención, se generó una ley, la Ley de Reconstrucción, y esa Ley de Reconstrucción decía que se habilitaría un presupuesto cuya base estaría fundada en el diagnóstico que la comisión hiciera, es decir, la comisión iba a reconocer el daño que tenía la ciudad y a partir del reconocimiento del daño concreto y efectivo, habría un presupuesto y así se ejercería. Esa era la idea y, entre otras cosas, yo por eso acepté ser el comisionado de la reconstrucción en la Ciudad de México, ¿no? Porque íbamos a hacer una reconstrucción a partir de la evidencia científica, a partir del diálogo con los damnificados y a partir de una comisión que pudiera evaluar bien lo que mejor conviniera a la ciudad y a las personas que estuvieran damnificadas. Bueno, pues sí, un grupo de tres diputados, donde estaban el diputado Romero y el diputado Toledo y el fallecido Leonel Luna, de quien, bueno, pues ha fallecido, cambiaron las reglas y en el presupuesto de dos mil dieciocho ya no dijeron, ya no, 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 el diagnóstico de la comisión no vale. Nosotros vamos a definir a dónde van los recursos ocho mil millones de pesos para la reconstrucción. Y ahí se armó, pues, un pleito muy trabado, muy feo, políticamente muy complicado, que obligaron a renunciar a toda la comisión, no solamente a mí, sino a toda una comisión. Mauricio Merino, estaba, y varios más, ¿no? Sergio Alcocer, por ejemplo, Katia de Artigues, Fernando Tudela, nuestro representante ante los acuerdos de país. Es decir, una comisión muy potente, muy importante, de personalidades muy respetables. Insisto, no solo, no era yo, y no solo yo, pero que, pues, vimos con mucho desazón, como a tres meses de creada la comisión, pues, un grupo de diputados dijo, pues, no, lo que diga esa comisión, lo que diga el diálogo con los damnificados, no importa, y somos nosotros los que vamos a decir cómo se ejercen los recursos. Es más, nosotros vamos a ejercer los recursos, y por eso renunciamos. Eran ocho mil, creo que cerca de ochocientos millones, ¿no, Ricardo? Ocho mil millones, ocho mil doscientos millones para empezar, porque podían ser más según su propio decreto. Pero eso violentaba la ley de la reconstrucción que ellos mismos habían aprobado dos meses antes. Es decir, era una cosa muy, muy, realmente, muy retorcida y muy enloquecida. Y, como bien dice usted, eran estos dos diputados que ahora, pues, tienen estos menesteres en la puerta. Oye, pues, tenemos esa, uno protegido y el otro que entra efectivamente, bueno, no sé si lo vayan a nombrar, pero está considerado efectivamente como posible coordinador del PAN, que, pues, yo me imagino que para el gobierno será muy cómodo tener un coordinador así, Ricardo. Nada más con que le abras ese expediente ya de saber, entendámonos usted y yo, ¿no? Digo, le abre un perfil de debilidad política enorme en tiempos en los que los contrapesos, Ricardo, son fundamentales. Y para ser contrapeso, pues, hay que poder decir las cosas con todas sus letras, ¿no? Pues, claro. Y, pues, no tener cola que le pise a uno, ¿no? Pero, pues, en fin, así están las cosas. Yo creo que el expediente de la reconstrucción merece, en efecto, ser recordado en estas circunstancias porque, pues, no fue menor, ¿no? No fue menor el hecho de que ese grupo de diputados hubiera querido apropiarse del ejercicio de tal cantidad de recursos, no solamente porque violentaba la ley, Leonardo, sino porque de repente anulaba un proceso de diálogo social que sí se estaba haciendo, pues, con una, un gran sector de la Ciudad de México, especialmente los damnificados, y que era, por otra parte, pues, un proceso que quería no ser, que quería ser plural y quería ser amplio, ¿no? No ser sectario, no ser clientelar. Es decir, no quería ser una reconstrucción para Morena, o para el PRD, o para el PAN, o para el PRI, ¿no? Sino quería ser una reconstrucción que reconociera efectivamente el daño de cada quien, la condición social de cada quien, etcétera. Pero, bueno, pues, eso fue lo que pasó. Y de ahí la renuncia, pues, de este tipo de, de, la renuncia de la comisión que estaba conformada por ese tipo de gente. Oye, después de ti vino Edgar, ¿cómo se llama? Edgar Tungui, ¿no? Que acabó también en la cárcel. Y en aquel momento aquella asamblea legislativa, recordar que había recibido un severo varapalo en las intermedias, y eran el PAN y lo que quedaba del PRD en aquella época, Toledo y Leonel, Leonel Luna eran sólidos alfiles del PRDismo. Bueno, pues, proyectaban la idea de que finalmente una, digamos, repartición absolutamente aséptica y transparente no iban a tener, Ricardo. Pues sí. Es algo que a mí me sigue sorprendiendo y me parece, me sigue pareciendo alucinante, ¿no? Si alguna bolsa presupuestal iba a estar en la, en la palestra, iba a ser, iba a ser auditada, iba, iba a estar vigilada por la opinión pública, por la propia asamblea, por el propio gobierno, en fin, por la prensa, por todos lados, por la propia comisión, pues era la bolsa de la, de los recursos para los damnificados, y para atender la reconstrucción. Pero fue precisamente esa, la que dijeron, pues, nosotros vamos a, nosotros la vamos a manejar, sí, algo inaceptable, y para mí sigue, te digo, me sigue pareciendo inverosímil. Y sí, en efecto, me parece que es un expediente que hay que mantenerlo vivo, y hay que mantenerlo presente en estas condiciones. Doctor Becerra, te mando un gran abrazo, y te agradezco que me refrescaras la memoria. Cuídate. No, al contrario, tú también, Leonardo, a ver también si podemos hablar en algún momento de la desaparición del Fonden, del Fondo para Damnificados, o para Desastres Nacional, que es otro de nuestros grandes tragedias presentes en este tiempo. Lo, lo haremos, por supuesto, y creo que después vamos a hablar también del INE y de varios temas más, pero, por supuesto, te, te invitaremos próximamente, te mando un gran abrazo. Gracias, Leonardo, hasta luego, buenas noches. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.